hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a jerry style yo soy erika y hoy día tenemos un vídeo súper especial porque he estado como que curioseando en zara y pues viendo los dubs que existen de algunos perfumes de alta gama y pues por ahí ya tengo algunas compritas y poco a poco les voy a hacer los vídeos comentándoles cuáles son esos dubs o esos clones económicos y hoy día le toca ya le tocaba a yador de dior porque si tiene su clon económico en zara hace un par de días le hice el vídeo de la reseña de yador y bueno lo que seguía ahora era el clon económico y estoy hablando de zara rose aquí lo pueden ver y en este vídeo les voy a comentar sobre como una pequeña comparativa y del 1 al 10 que tanto se parecen y eso lo voy a dejar al final pero en esta comparativa de este clon económico les voy a contar qué notas tienen en común si el aroma es similar o sea es muy 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 similar también en qué opciones lo pueden usar en qué temperaturas lo pueden usar esté la duración para que sepan si hay mucha similitud o si hay mucha diferencia y finalmente como ya les digo del 1 al 10 que tan clon económico me parece aunque de económico si es súper económico y también les contaré sólo el precio así que empezamos con este hermoso vídeo y bueno como pueden ver y ahora sí empezamos con este hermoso vídeo y yo tengo la versión del 2020 del perfume zara rose sé que tiene varias versiones hay una del 2017 y otra más me parece si no estoy equivocada pero yo tengo la última versión la compré hace unos tres días en zara del jockey plaza para las que viven aquí en perú y quieran saber en dónde conseguir porque sé que muchas veces me preguntan eso ustedes quieren saber y bueno si en zara del jockey plaza ahí la pueden conseguir hay un montón de perfumes que que bueno que son muy interesantes y muchos de ellos son clones económicos y bueno en este caso zara rose tiene tres notas tiene grosellas negras tiene rosa y peonía y si lo comparamos con las notas de yador pues en este caso yador tiene muchas más notas sin embargo lo que yo más le siento aquí es el jazmín y en zara rose también le siento como si tuviese un jazmín entonces el aroma es muy 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 similar sin embargo la única nota que comparten los dos es la rosa nada más solamente la rosa otra diferencia que quiero negar aquí es que zara rose es un eau de toilette mientras que en este caso pues el perfume de alta gama que es yador de dior es un eau de parfum ok así que tenemos un eau de parfum ahora seguimos un poco con las ocasiones de uso pues ambos de perfumes que son florales blancos considero que se pueden usar muy bien o caerían muy bien para ocasiones como eventos especiales eventos formales y en el trabajo porque te hacen sentir e incluso proyectan una imagen elegante pulcra limpia y muy sofisticada sin embargo en este caso en el caso de zara rose yo considero que éste podría ser incluso un poquitito más como que digamos que si quieren usar algo de diario yo recomendaría usar este no recomendaría tener yador el eau de parfum y usar zara rose o de toilette como algo si quieren usarlo como que un poco más frecuentemente sería este no ahora vamos con las temperaturas de uso en este caso es idéntico pueden ser usados en primavera y en otoño y en verano también pero no en invierno porque el invierno como que pierde ahí su el encanto al ser un floral blanco se puede tornar un poco frío e incluso este lo considero un poquito más como que un poco menos cargado que yador entonces este acá para otoño lo podría descartar un poco no y me quedaría con este para primavera y verano mientras que yador o de parfum sería otoño primavera y verano entonces ahí como que la versatilidad se pierde un poquito aquí al ser un poquito más light por ser un modo de toilette también vamos con la estela y la duración y aquí pues de hecho va a haber una diferencia al ser este un modo de toilette te va a durar o ni me duró por lo menos unas 6-7 horas lo cual no está nada mal tampoco sin embargo pues yador te dura prácticamente todo el día entonces acá es un desempeño que es como un 60% menor que yador sin embargo al ser un clon económico y muy económico no importará tanto eso si lo llevas en tu cartera o puedes tener alguno que lo puedes llevar en tu bolso etcétera y te lo puedes reaplicar luego de unas 7 horas como les digo lo cual tampoco está nada mal que dure un perfume un eau de toilette 7 horas está bastante bien en realidad y en cuanto a la estela pues una estela esta es una estela un poquito menor que el yador también porque yador es más concentrado que sara rose entonces sara rose tiene una estela moderada y luego ya en las últimas dos horas ya es una estela un poco más a ras de piel sin embargo yador tiene una estela que es mucho mayor y pues permanece una proyección media por muchas más horas bueno ahora vamos con el tema del precio acá es un tema muy interesante porque está la gran diferencia yador es un perfume hay que decirlo sumamente caro es bien caro de que lo vale claro que si lo vale pero muchas veces no contamos con ese dinero para poder gastar y en un perfume entonces siempre una alternativa más económica es bienvenida yador la botella de 50 como para compararla con esta que también es 50 la botella de 50 ronda como por los 90 dólares aproximadamente es caro y el de sara pues me costó 59 soles aquí en perú y eso en dólares sería como unos 15 16 dólares entonces 90 dólares o casi 100 versus 16 15 dólares es una gran 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 diferencia y bueno de hecho sí un clon súper económico y finalmente ahora les voy a contar del 1 al 10 que tan clon me parece en cuanto al aroma y todo lo demás porque también hay que tener en cuenta que hay otros factores aparte del aroma en el caso del aroma yo le daría un parecido de un 9.5 solamente que este yador o de parfum es un poquito más concentrado al tener también más notas en su composición y sara rose sería un poquitito más ligerito no se siente tan como que concentrado y bueno en ese caso pues 9.5 en cuanto a todo lo demás estela duración y otras cosas más versatilidad también puede ser un tema muy muy interesante yo le colocaría ahí pues un 7 ¿no? porque obviamente dura mucho menos al ser un eau de toilette pero no pasa nada si reaplicas porque está súper barato así que nada yo estoy súper contenta de tener ambos este lo voy a reservar para ocasiones más especiales y este para usarlo cuando yo quiera porque no me va a dar nada de pena reaplicarlo o usarlo de manera indiscriminada y bueno chicos si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita también seguirme oh también dan un like obviamente no se olviden también de like y seguirme en redes sociales facebook twitter tiktok en donde subo contenido constantemente y también ahora estoy en pinterest y subo contenido diario a pinterest sí prácticamente diariamente así que dejo todos los enlaces abajo en la caja de información también están súper invitados a grupo perfumadas en facebook y les dejo también el enlace abajito en la cajita y nada les agradezco mucho por verme por estar aquí apoyando el canal ya se vienen muchos vídeos muy interesantes así que manténgase conectados y alertas y nos vemos en un siguiente vídeo bye